Bueno Ramón, buenas tardes. Última sesión de la semana en esta pretemporada. ¿Cómo te ha encontrado el grupo en general, a nivel físico sobre todo? Bueno, creo que el grupo está bien, cansado como es normal. Es una semana dura, que en la primera semana de pretemporada suelen ser así. Y dentro de lo que es el grupo, yo creo que es un grupo sano, que es importante. Se ha buscado gente joven, gente con muchas ganas y creo que el resultado está en una buena semana que yo creo que hemos terminado. A nivel personal, ¿cómo te encuentras? Sé que en verano no has parado por tu cosa de, bueno, el balonmano playa y tal, pero ¿cómo te encuentras tú físicamente para empezar la pretemporada? Yo la verdad es que me encuentro bastante bien, cansado como creo que yo te he dicho que es normal. Pero yo personalmente me encuentro muy bien y sobre todo con muchas ganas. ¿Cómo ves el grupo que se ha juntado para esta temporada de Primera Nacional? Los fichajes que han llegado, gente muy joven, más el bloque que se ha mantenido el año pasado. ¿Cómo ves las aspiraciones y cómo lo vemos sobre todo enfocado a ese 16 de septiembre, primer partido en Aguilar? Bueno, creo que aún es pronto, pero la verdad es que el grupo a pesar de ser joven es de mucha calidad y creo que este año podremos adoptar a todos, ya que a pesar de ser jóvenes hay muchísima calidad, por lo cual yo creo que podemos aspirar absolutamente a todos. Trabajo esta semana con Pepe Morales, ya a partir del lunes con Jesús. Valoración un poquito de dos buenos entrenadores que tenemos este año, la verdad es que es un lujo para el cuerpo técnico del equipo. Como bien dice, creo que es un lujo y la verdad es que tanto estando Pepe y Jesús son dos grandes buenos entrenadores y se nota al final en la calidad del entrenamiento. Perfecto, muchas gracias.